Hola a todos imparables, ¿cómo están? Soy Jero, aquí en un nuevo videoblog Una vez más explicando cosas que suelen pasar Y que te van a pasar a ti, o que te están pasando O que has hecho En este caso, ¿qué voy a tratar? ¿Qué tema voy a tratar hacia todos ustedes? Yo como siempre improviso mis videoblogs, no los preparo Simplemente cojo el tema El tema más controversial y lo hago en videoblog Entonces, hermanos, el tema que voy a hablar ahora No trato de hacerlo gracioso, pero si sale gracioso sale Porque quiero explicar la realidad Voy a explicar la realidad de los objetivos, planes y propósitos Para el año 2013, que muchas personas suelen hacer Obviamente, cuando se acabe el año Las personas suelen hacer nuevos propósitos para el año que viene Objetivos, planes, cambios Los cuales el 90% no los cumple Solo el 10% los cumple Entonces, vamos a ver estos típicos objetivos, propósitos Que las personas tratan de cumplir Y no solo relacionados con el gimnasio, el físico, el culturismo Sino también relacionados con los estudios Tu novia, lo que sea Y voy a tratar la diferencia entre Propósito, objetivo y plan Personalmente, a mí no me gustan hacer planes Porque luego el plan no puede darse, no puedes hacerlo Algo pasa, un accidente ¿Y qué? Te lastimas, te duele el corazón Entonces, yo prefiero hacer objetivos y propósitos para esta vida Los cuales objetivos, tú ya los formulas Tú ya miras y buscas la manera de hacerlo Entonces, tú escribes un objetivo Me propongo que O planes, por ejemplo Voy a ir de vacaciones a Egipto O voy de vacaciones a México en marzo Pero entonces después puede pasar algún problema y no te vas Pero, un objetivo Por ejemplo, un propósito Es decir Bueno, voy a ir al gimnasio desde 2013 Voy a ser más constante con mi dieta Voy al gimnasio más a menudo Voy a entrenar más fuerte en los estudios Voy a ser un mejor estudiante Y voy a dar todo de mí para hacerlo Y tú haces todo lo que más puedes para que esto se haga realidad Y cambiar tus errores del año pasado ¿Pero qué está pasando con la mayoría de personas en este momento? Por ejemplo Este año 2013 será mi año Te lo digo en serio Yo cambiaré Ir al gimnasio Y ya dejaré de tomar Y a veces Lucho me está haciendo tanto daño con el alcohol Que ya no Seré más constante en el gimnasio Lo juren Pero en el 2013 Esa es mi meta principal Ir al gimnasio ¡Qué buen entrenamiento! ¡Mucho! Yo no soy mi partner, bambá Yo no soy mi partner ¡Tú joder! ¡Te amo, cabrón! ¡Qué mal! Y el próximo viernes ¡Dejaré de tomar, lo juro! Lo simple, hay más casos de personas que lo dicen Lo haré mañana Lo haré mañana Lo haré mañana Y así nunca lo hacen Como esta ¡Mucho! ¡Mucho! ¿Qué haces para estar en forma? Oye Te ves excelente Ya Yo quiero ir al gimnasio una vez por todas Porque esta barriguita me está matando Oye Voy a escribirme al gimnasio una vez por todas Pues es muy fácil, amigo Es constancia Trabajo duro Dedicación Comprometerse Es muy fácil Te ves simplemente ser dedicada Todavía me andas diciendo desde el anterior año Que vamos al gimnasio Vamos al gimnasio Te espero, te espero Te llamo No me contestas Entonces ¿Cuándo, Ale? ¿Cuándo lo vas a hacer, verano? Esto ha sido el gimnasio Así que me ha hecho tan bien Qué bien que me comprometí Entonces, chicos Ya hablando de esto en serio Hay que ponernos propósitos Te voy a explicar la fórmula Simplemente la fórmula Objetivos Propósitos Que tienen una acción Esa acción tendrá un resultado Entonces Propósito más acción Igual resultado Te pones el propósito de Voy a entrenar en el gimnasio Acción Te dedicas Eres dedicado Resultado Vas a tener una buena figura Buena apariencia Te vas a sentir incluso mejor contigo mismo Y vas a cumplir tu promesa Que muchas personas hacen en el 2012 Que por ejemplo Van a decir Voy a dejar de tomar Voy a dejar de fumar Voy a dejar de comer comida chatarra Y en el 2013 El primero de enero Están ya comiendo algo Fumando Y dicen No, no El siguiente viernes El siguiente viernes Mañana Mañana Ya se dejan acumular Y nunca cambian Y nunca cumplen sus propósitos Entonces No seamos esas personas del montón Que dicen Prometen Prometen Y hablan 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 Y nunca lo hacen Entonces No quiero que seas una de esas personas Tu amiga Tu amigo Simplemente Si te pones un propósito Porque toda la gente lo hace Seamos sinceros Tú los vas a hacer En el fin de año Yo siempre lo hago Por ejemplo Antes de que se acabe el año Anote una hoja Todo lo que he hecho mal Y todo lo que quiero hacer Entonces Yo lo cumplo Y trato de cumplirlo Pero recuerda que Es mucho mejor Hacer Planes Que sepas Que estés muy seguro Al 100% Que lo vas a cumplir Yo prefiero no hacer planes Pero sí propósitos Es decir Una meta por ejemplo Yo no tomo Pero por ejemplo Voy a dejar de tomar Y lo hago Entonces Tengo que tener una motivación Para hacerlo Una razón Para hacerlo No solo decirlo Porque sí Entonces Acciones Es como muchas personas Dicen Te amo Te amo a su pareja Y no lo demuestran Solo dicen Te amo Te amo Te amo Te amo Pero no hagan acciones Recuerda Propósito Acción Resultado Y entonces Analicemos las promesas Que vamos a hacer este año Yo personalmente Tengo muchas Muchos propósitos Que quiero cumplir En este año Como hacer crecer La comunidad de Imparables Dedicarme al 100% A mi blog Espero que lo visites Jeroimparable.tv Son mis videos Mis locuras Mis tips Mis fitness Más es mi vida ¿No? Mezclado con fitness Mi música Que yo doy Vuelta alrededor De esas cosas Entonces Espero que te gusten Y bueno Recuerda Ponga abajo En tu comentario Como siempre Yo quiero hacerte participar ¿Cuáles son tus propósitos? Anota Como te acuerdas Una vez dije Mis primeros seminarios Cuando no era tan conocido aún Que anotas en una hoja Y te pongas en tu billetera Lo que vas a hacer Y muchos me hicieron Entonces Quiero que pongas Escribas en una hoja Un propósito El más grande que tengas Y lo pegues en tu cuarto Y ahí lo cumplas Porque una promesa Es algo muy importante Que todos debemos cumplirlos Un propósito Un propósito Es algo muy importante Entonces Tienes tu deber Tu meta Cambiar algo Analiza todas las cosas Que has hecho mal En todas las cosas Si tú fumas Deja de fumar Toma Deja de tomar Realmente Hazlo Si quieres cambiar Sé más amable Con tu pareja Con tu novia Hazlo Demuestra Porque realmente Somos humanos Y nosotros valoramos Lo que tenemos Hasta que lo perdemos Entonces Soy el imparable Para ti que no te gusta Mi video Pon pulgar abajo Si te gusta Pon pulgar arriba Si quieres escribir Un comentario De Gerardo Es un estúpido Hazlo Si quieres poner Un comentario De Gerardo Me gustó tu video Mi propósito Es este Este Y este Hazlo Únete en mi blog Recuerda Voy a poner todos los días Nuevos videos Nuevos tips Mi propósito Es ser una persona Decidida Y actuar Acción Recuerda Propósito Acción Resultado Que es tu cuerpo O simplemente tu objetivo Que lo querías cumplir Soy Jim Parable Y nos vemos en un próximo video Los quiero mucho a todos Y que tengan un feliz 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 Año 2013 De igual manera Voy a hacer un video Antes de que se acabe el año Abrazos a todos Besos Y cuídense Chao